Mateo 14 30 Entonces la palabra de Dios nos introduce a la etapa de la fe Los sentidos nos llevan a etapa de debilidad Digan conmigo quiero fe, quiero palabra Mateo 14 30 Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame Pedro observó el viento Sus sentidos fueron seducidos Comenzó a temorizarse y el temor comienza a hundirte Y observen que cuando comenzó a hundirse Él gritó y él dijo Señor sálvame Pedro no esperó hasta ahogarse Tan pronto Pedro sintió que las aguas lo estaban arrastrando Él clamó Dame fe Jesús Este es el problema con algunas personas Que prefieren hundirse que clamar a Dios Que más importante la apariencia Que humillarse delante de Dios Que le dan más poder a la vergüenza y al pasado Que clamar la misericordia del omnipotente Porque el Dios que te llamó y te dijo ven No solamente te da el poder sino que también te extiende la misericordia Y el problema es que hay algunos que pueden ver que las aguas Se los están arrastrando y que el hogar y que la vida y todo Y no claman a Dios Porque el orgullo les puede más No sé para quién sea lo que voy a decir No tienes por qué hundirte No tiene por qué ahogarte y ahogar tu familia No tienes por qué hundirte Pues Jesús está ahí Solo tiene que clamar Clama a mí yo te Te enseñaré cosas Y oculta que tú no Oye lo que te voy a decir Aquí en Estados Unidos Hay el call center El centro de llamadas de emergencia Cuando tú marcas el 911 Te contestan si o no They answer you Las personas que atienden esos centros de emergencia Ellos no están tejiendo álvaro Ellos no están cocinando Y si timbra a ver Voy a ver si contesto Ellos literalmente están sentados Esperando que entre una que Llamada Clama a mí Que estoy sentado en el trono Esperando que me llamen Que tan pronto tú levantas tu voz Descenderé de lo alto Para socorrerte Clama a Dios Clama a Dios Clama a Dios Y Él va a recatar tu casa Y Él va a recatar tu ministerio Clama a Dios Y Él va a tener misericordia Clama a Dios Y Él te va a levantar Clama a Dios